Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigas Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira y aprendiste la lección Música Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que olvide los detalles Que perdone todo Y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira y aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo 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 Gracias por ver el video.